Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Ascent, porque te voy a mostrar las mejores ubicaciones para encontrar perlas de silica en el mapa de la isla. Esto es para el Early Game y para el End Game. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Ark y videojuegos en general. Ubicación número 1. Esta es muy efectiva para el Early Game. Eso sí, te recomiendo obtener una balsa o un flyer, un tera o un argy. Lo único que tienes que hacer es llegar al bioma de la nieve y rodearlo todo pegado al mar. Justamente en la costa o en los glaciares te vas a encontrar varias perlas de silica. Esta ubicación también era muy efectiva en Ark Survival Evolved, pero en esta versión Ascended nerfearon muchísimo las perlas y te vas a encontrar mucho menos. Aunque eso sí, porrón, si buscas bastante bien, vas a sacar de 150 a 200, lo cual no está nada mal, insisto, para el Early Game. En mi servidor dedicado el drop está en por 3, por eso me sueltan bastante, pero tú en un oficial vas a sacar de 9 a 10 perlas. También vas a notar que las perlas son diferentes, o más bien las piedras que sueltan las perlas. Aquí son como más oscuras, son como piedras normales realmente, parecen piedras de río. Así que échale bien ojo a toda la costa para que no pases ninguna. En el Evolve las piedras de perla eran blanquitas y brillaban en la oscuridad. En el Ascended sí tienes que echarles bien ojo para encontrarlas. Ubicación número 2. Esta es muy efectiva para el Early Game y para el End Game. En este sitio vamos a encontrar muchísimas perlas. Las coordenadas son 28,2, 30,4. La ubicación la estás viendo en pantalla, no tienes pierde. Justamente en el laguito que tenemos aquí abajo nos vamos a encontrar muchísimas perlas. Lo malo de este sitio es que, aparte que las perlas son difíciles de ver porque cambiaron el tipo de piedra, aquí hay muchísima fibra en el fondo de este laguito. Entonces va a ser difícil encontrarlas. Tú simplemente dale vueltas nadando, spameando la E. Ahí como viste agarramos un poco de perlas y vas a sacar bastantitas. Aquí en serio sí te vas a sacar unas 250, 300 perlas por ron. No está nada mal. Ahora bien, si metes aquí un Anglerfish, vas a sacar muchísimo más perlas que con la mano. Bueno, eso sí, como estamos lejos del mar, traer un Anglerfish aquí va a ser complicado. Al menos hasta que implementen de forma oficial las Creopods o las Pokebolas. Básicamente este lago es bastante amplio y sí dale varias vueltas a todo para garantizar que las agarraste todas. Justamente el lago empieza en esta cascada o termina en esta cascada y básicamente es desde este punto hasta donde empieza el glaciar. Aquí justamente donde está este elefante es donde te vas a encontrar las perlas. Y finalmente los mejores sitios son las Cuevas Submarinas. Pero obviamente para esto ya tienes que estar un poco endgame para poder llegar aquí. Justamente aquí estamos en la entrada de uno. Ahora mismo te muestro el mapa en pantalla. Las coordenadas de la entrada justamente son 10,3 por 3,9. Lo estás viendo en pantalla. No tienes pierde. Simplemente métete a esta cueva. Es una de tantas, pero esta es muy efectiva. Como puedes ver tenemos perlas para aventar para arriba. Es una cantidad enferma. Esta es una de ellas. Insisto, hay muchísimas cuevas submarinas y todas tienen perlas, de pronto aceite e incluso metal. Así que chécalas muy bien. Esta cueva en particular también es muy efectiva para construir una base. Honestamente, si estás en PVP, que mejor. Va a ser muy difícil que te rae bien. Pero bueno, eso va a romper el spawn de las perlas. Así que tenlo a consideración. Insisto, esta es una de tantas. Fácil, hay como 5 cuevas de perlas en las profundidades. Simplemente échales ojo a todas. Encontrar las cuevas submarinas tiene su truco. Así que ahorita mismo te voy a mostrar exactamente el punto en la superficie. Aquí mismo me voy para arriba en línea recta, sin miedo, sin pierde. Y como puedes ver, para que te ubiques bien, justamente estamos en esta parte del mapa. Muy cerca de los glaciares. De hecho, estamos en esta isla de hielo. Es la pequeña, la grandota, la tenemos al fondo. Justamente sumérgete en este punto donde yo estoy flotando. Y listo, llegas a la cueva sin mayor problema. En el Ark Survival Evolved, justamente en este punto que te estoy mostrando en el mapa. Coordenadas 36,6 por 12,8. Era uno de los mejores sitios para farmear perlas early game. Lamentablemente, ya no. En este río nos vamos a encontrar a lo mucho un par de piedras de perla. No es nada realmente, ni vale la pena pararse aquí a farmearlas. Y en este laguito, en el Evolve, sí sacábamos muchísimas. Bueno, ahora ya no hay ninguna. Así que no pierdas tu tiempo buscando aquí. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima.